DJ Álvarez Arrévete, deje, salte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de llamarte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype Tú no te limita la hora de romper su concurso Tú no me caigas de que surra y tú Enséñame si quieres la actitud, mami Tocque, 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 tocque Lleva el momento, baby, de meter el control Trámame ese cuarto más mucho de whistro Tú subes el temperamento, cabes, movimientos Lento, lento, ya lo rompes, rompes, rompes Tenguilla, rompes, rompes, rompes Es el cuerpo ya lo rompes, rompes, rompes Tenguilla La precaución que llegaron los perros Perros, 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 duro Lleva el duro La presión va subiendo cuando llegue el alcalde Ya pillado fuera de base La precaución que llegaron los perros al bar Ya no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se suena el escándalo Sé que esto anda buscándolo Dándeme de las tapas y levántalo Déjate mi guay en el pantalón Está acabando, lera, no hay me lo siguen Lo que quieras, ya piden al menos de su reliquido Yo no te instinto, ahora abuse el bully Con los colmillos puestos pa' morderte el bully En medio de detención te va a pasarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah? La precaución que llegaron los perros al bar Ya no comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje Ya pillado fuera de base Ella le gusta la gasolina Atrévete, está el santo del closet Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me dale un da la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina